Ha llegado un nuevo amanecer en la radio de Morelia. Transformará tu vida. Desde este momento vivirás con nosotros una nueva experiencia inimaginable. Es tiempo de despertar. Hazlo aquí y ahora. Es tiempo de despertar. Bienvenidos al que cree. Todo le es posible. Comenzamos. Contra viento y marea Así voy caminando mil batallas ganando Pues tengo un capitán que es Jesús el Señor Contra viento y marea Contra viento Así voy por la vida mis canciones cantando Que la gloria de Dios El poder del creador Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que este mundo fue creado Por la mano de Dios Por la mano de Dios Contra viento y marea Así voy navegando Boga a boga a mi barca No le temo al ancho mar No le temo al ancho mar Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Contra viento y marea Así voy predicando Miles de almas ganando Para el reino de Dios Para el reino de Dios Ay despierta humanidad Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón En tu corazón Ay despierta humanidad Despierta Escucha esta gran verdad Que solo hay salvación Si aceptas a Jesús En tu corazón Hola amigos Muy buenos días Muy buenos días Tengan todos ustedes esta mañana Esto es Tiempo de Despertar Les saludamos con muchísimo gusto Desde acá Desde el sur de la ciudad Junto a la montaña Donde el aire canta Y el frío se siente Porque la verdad Que está haciendo frío Bueno todos los días Hace frío Pero en esto Oiga ya estamos en febrero Mi estimado Joaquín Todo haciendo frío Si pasó ya mediados de febrero Y todavía con un frío Que parece que estamos en diciembre Si pareciera que estamos en diciembre Son las 6 con 3 de la mañana Les saludamos con muchísimo gusto En este lunes 15 de febrero Quincena a mitad Como dice A mitad de hoy 15 de febrero Quincena Y de vacaciones Además Por decreto Sí Porque dice Dice El ¿Cómo se llama? El diario oficial Dice Vacaciones 15 y 16 De febrero Bueno pues Tomemosla Descansemos Los que puedan descansar Nosotros estamos aquí Desde temprano Y ojalá Y usted se reporte con nosotros Tenemos unos teléfonos Claro que sí pastor En cabina 324-4466 Y para whatsapp Tu mensaje 4433-2505 68 Llámenos Ahí están nuestros teléfonos Para que usted nos hable Esta mañana Para que usted se comunique con nosotros Y ojalá Este Lo pueda hacer Para no sentirnos tan solos Porque Ahorita que Salí Este No hay ni un solo coche En la calle En la calle Si es cierto Si yo también venía Para el libramiento Y nada pastor Tampoco Muy solo Muy solo Pero solita No Da miedo Ah Quisiera estar Si ya fue el rapto Nos quedamos Yo dije No 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 Tremendo Buenos días Gracias por sintonizar Es tiempo de despertar Y saludamos a todos nuestros amigos Que están cumpliendo años En este día O lo cumplieron el día de ayer Por cierto Felicidades por el día del amor Y la amistad Un saludo a todos Todos nuestros amigos Toda la gente que nos escucha Pues son parte de esta familia Y mire una de las cosas Que Dios tiene para con nosotros Es amor Amor de Dios El amor de Dios Que está sobre todas las cosas Por eso decimos nosotros Que Dios es bueno Porque Dios es amor Su amor Su amor se manifiesta Es la prueba De la bondad de Dios El amor Es la prueba De la bondad de Dios Y si usted y yo estamos Es porque Dios es bueno Y porque Dios tiene mucho amor Nos ha amado Dice la Biblia Que aun siendo pecadores Dice Romanos 5 8 Que aun siendo pecadores Dios nos amó Y digo Que bárbaro Si a ti te hacen algo mal Si a ti te lastiman Y como que dices Pues tal vez No le haga nada malo Pero amarlo Amarlo como que ya no ¿Verdad? Pero Dios dice No solamente les perdono Sino que además Les amo Wow Ese es el Dios En el que nosotros confiamos Es el Dios que tenemos Esta mañana Les saludamos con muchísimo gusto Pues en un lunes Lunes de azueto Lunes de descanso Y yo no sé Que va a pasar este día Pero esperamos lo mejor Nosotros Espere lo mejor Y lo mejor vendrá Dijo Jesús De acuerdo a tu fe Te se ha hecho De acuerdo a tu esperanza Eso es la fe Lo que tú esperas De acuerdo a lo que esperes Eso recibirás Dios le bendiga En esta mañana Porque no Nos encomendamos al Señor Le decimos Padre Celestial Dios de los cielos Te pedimos perdón Por nuestros pecados Límpianos de toda maldad Perdona todas aquellas Cosas que hemos hecho Y que no te agradan Aquellas cosas que decimos O que pensamos solamente O que dejamos de hacer Señor Ten misericordia Porque Hacemos lo malo Entre tus ojos Señor Pero en esta mañana Te pedimos Gracia y misericordia Señor Perdón por nuestros pecados Pero también sabiduría Y entendimiento Señor Revelación de una palabra Fresca y nueva Señor De lo que tú tienes Para nosotros este día En tu palabra Bendícenos pues Te lo pedimos En el nombre de Jesús Bendice a tu ciudad Esta ciudad Señor Por la cual nos has puesto aquí Señor Bendice a nuestra nación Bendice a nuestras familias Y bendice las almas De cada una de las personas Que esta mañana Se unen a nosotros Señor A través de la radio Para comentar Acerca de la palabra A ti sea la gloria Y la honra Por los siglos de los siglos Amén Amén Amigos pues gracias Gracias por sintonizarnos En esta hora De la mañana Le decía yo Este Está un poquito fresca Pero no Nada así Así como Extraordinario Como que o ya nos acostumbramos O el frío O el frío No está tan frío 7 grados centígrados Dice Dice el termómetro Y dice Máxima para hoy 26 grados Eso si Al mediodía Cuando hace Usted se pone Bajo el sol Y O al sol Más bien Y Oiga Se siente Fuerte Los rayos Solares Se siente Y queman Demasiado Y se va a la sombra Y tiene frío Entonces que no está pasando No Si 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 Y Y usted Trae la piel seca Por el viento Porque hace viento Hace mucho calor Hace mucho frío Y Y anda uno Con la rasquiña Porque Ya anda Trae La secuedad de la piel Si Se le pone la piel de gala Si Piel de De galartijo Si 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 Por este gala Si Les saludamos pues con mucho gusto esta mañana y vamos a la palabra que nos ocupa en este día Le animamos entonces para que nos llame y nos diga si estábamos escuchando doctor si nos levantamos Bueno pues márquenos esta mañana ahí están nuestros teléfonos y bueno pues vamos a ver allá en el capítulo 9 del evangelio de San Mateo Recuerde que los 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 evangelios son cuatro y los evangelistas también verdad fueron quien Mateo Marcos Lucas y San Juan ahí están en ese orden así Mateo Marcos Lucas y San Juan Entonces San Mateo es el primero de los cuatro evangelios y vamos a ver el capítulo 9 y el versículo 27 y dicen un subtítulo en algunas de las Biblias que no en todas porque estos subtítulos igual que los capítulos igual que los versículos se los hicieron y se los pusieron después para mejor comprensión de algún área de la palabra Pero en su original la Biblia ni tenía capítulos ni tenía versículos ni tenía subtítulos ni títulos tampoco Bueno nada el título nada más evangelio de San Juan evangelio de San Mateo así así eran los títulos grandes pero no como los que ahora tenemos en algunas Biblias Pero vamos al capítulo 9 versículo 27 para mejor comprensión dice dos ciegos reciben la vista dice pasando Jesús de allí le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo ten misericordia de nosotros hijo de David y llegado a la casa vinieron a él los ciegos Aquellos dos eran los mismos sí o sea que los que no habían visto a Jesús no habían visto a Jesús porque no lo habían visto porque estaban ciegos es obvio sí 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 entonces cómo fueron siguiendo a Jesús porque habían oído su palabra Habían oído hablar de él igual que nosotros amados un día oímos hablar de Jesús no le conocíamos Mire dice dice el libro de Job capítulo 42 versículo 5 de oídas te había oído dice más ahora mis ojos te ven ¿Qué es lo que cambia de una situación a la otra? Tener visión visión eso le quiero hablar esta mañana necesitamos tener visión porque si dos ciegos se van guiando uno al otro le dice tú sígueme yo sé por dónde voy ¿Qué dice la Biblia? Los dos van a caer en un pozo o sea si tú estás ciego y te dejas guiar por otro ciego vas a caer en un pozo necesitas que alguien te dé visión Sí por lo menos que te diga por aquí dele por aquí a la derecha sí quebrándose quebrándose sí necesitamos visión de parte de Dios de parte de la palabra Perdón y esta visión le llegó a estos hombres a través de Jesucristo pero mire y dice llegado a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo Jesús les habló les dijo creéis que puedo hacer esto aquí está lo primero ¿Qué es lo que se le está pidiendo? ¿Qué es lo que se le está pidiendo a ellos? ¿Creen? Exactamente ¿Qué le está pidiendo? Fe Yo le dije un día perdón la moneda de cambio es la fe en el reino de los cielos ¿Por qué la moneda de cambio? Usted quiere comprar algo y aquí en la ciudad de Morelia y usted trae puros yenes ¿Qué es un yen? ¿Qué es un yen? Es una moneda ¿De dónde? De Japón ¿Sí? O unos yuan ¿Qué son los yuan? Son las monedas de China Usted trae una moneda de China o una moneda de Japón y va a la tienda de la esquina y le dice me vende una coca y le paga con yenes Y aquí están y dice no yo yo no recibo eso ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Si es dinero y tiene razón usted es dinero Pero no sirve su dinero en el reino de los cielos en esa tienda no le aceptan su dinero Aquí se aceptan pesos o dólares mejor Y se los pagamos a 15 pesos no importa que ya van en 19 se los pagamos a 15 pesos Como le hacen muchas tiendas y digo yo bueno dejémosle eso para otra ocasión Pero usted llega y compra En el reino de los cielos la moneda para comprar se llama fe ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Cuánta fe tiene? Acérquese a Dios porque Dios tiene de todo Pero usted necesita fe Yo también la necesito Eso es importante Es una parte de la enseñanza de esta mañana Dice entonces ellos dijeron sí señor O sea la pregunta es ¿Crees que puedo hacer esto? Ellos dijeron sí señor Entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe que dice o sea hecho Es decir de acuerdo a lo que crees así te suceda Wow Y dice que vea una vez más entendemos la moneda de cambio en el reino de los cielos es la fe Mire estamos pasando le he dicho por tiempos difíciles Hay gente que dice cuando yo era chico allá todo era bueno todo estaba bonito Y hasta no hombre a los perros los amarraban con longaniza Nadie se robaba nada Todos eran buenas gentes Usted podía dejar la puerta de su casa abierta No hombre los rateros pasaban y decían buenos días señor Pero no se llevaban nada a menos que se descuidaran Pero mire hoy la cosa es diferente Y yo pienso que todos los tiempos han sido buenos y han sido malos O sea ha habido de todo en aquel tiempo y en este tiempo Pero hoy queremos hablar de tener la visión para ver las cosas buenas en tiempos malos Visión para ver cosas buenas en tiempos difíciles Voy a una pausa y regreso No le cambie Esto es tiempo de despertar Volvemos en un minuto Dios reina en nuestros corazones Regresamos Regresamos Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Tanto tiempo perdido Y sin paz Sin esperanza Y sin amor Por una sed terrible en mi ser Y un hambre que no podía saciar Ya no tengo sed, ya no tengo hambre Ya Jesús ha saciado mi vida Ya no tengo sed, ya no tengo hambre Ya Jesús ha saciado mi ser Continuamos queridos amigos, gracias, gracias por acompañarnos en esta mañana, bendiciones, Dios es bueno. Y estamos hablando acerca de la visión de la palabra. El hombre tiene que tener visión, expandir su visión. Y el hombre sin visión perece. El hombre que no tiene conocimiento se muere, amados. Necesitamos tener conocimiento de la palabra, conocimiento de Dios. Porque si no somos presa fácil, dice la Biblia, cuando nosotros no tenemos fundamentos, se puede caer la casa, dice la palabra de Dios. Sopló el viento, vinieron las tempestades, subieron los ríos y la casa cayó. ¿Por qué? Porque no tenía fundamentos. No estaba sobre la roca. La roca que es Cristo Jesús. Entonces nuestra fe debe estar fundada en Cristo Jesús. No en el hombre, no en las cosas, no en los acontecimientos. No, nuestra fe debe estar fundada en Cristo Jesús. ¿Usted cree en Cristo Jesús como su Señor y Salvador? Estos ciegos de los que estamos hablando, ellos lo primero que hicieron fue darse cuenta, ¿sí? Y tratar de expandir su visión espiritual. Sabe que ellos estaban ciegos físicamente, pero no espiritualmente, porque ellos dicen una palabra bien importante. Le dicen a Jesús, ten misericordia de nosotros, hijo de David. ¿Quién era el hijo de David? El Mesías. Así en Israel se conocía que el que tenía que ser de la familia de David, de la familia de Judá, de la familia de donde nació Cristo, era una tribu, la tribu de Judá. Y de allí deberían hacer, decían, todas las promesas del Antiguo Testamento, decían que debía ser de allí. Entonces, estos dos ciegos tenían conocimiento, sabían, esperaban. Su visión física no la tenían, pero su visión espiritual sí tenían. Y de eso se trata, queridos amigos, de tener visión espiritual en este tiempo. Yo no digo que no use lentes, no, pues a lo mejor usted necesita usar lentes como su servidor, pero tenemos que, ya la vista se cansa, ¿verdad? Entonces, este, algunos, este, pues ya, ya tenemos que usar, así que después de los cuarenta, por ahí, la, las, las palabras se, este, se, se empiezan a mover. Si usted no, si usted no, este, usa lentes, necesitamos lentes. Pero esa es la visión física, la importante es la visión espiritual. Y mire, mucha gente no tiene visión espiritual. Si espiritualmente pudiésemos ver nosotros la vista de toda la gente, usted vería muchos ciegos, le diría, sí, espiritualmente. ¿Por qué? Porque no les ha sido revelada la, la, la luz de Cristo, ¿no? Aún su, esa revelación de quién es Cristo, no les ha llegado a su corazón. Y por tanto, su, su visión está chata, está, está velada, dice. Dice allá en el, en el, en el capítulo cuatro de segunda, de segunda carta a los corintios. Dice, no les ha sido revelada. Y entonces, si no, si no hay visión, amados, la gente, la gente se pierde, ¿sí? La gente se tropieza, la gente se cae. Y, y usted y yo éramos, antes de conocer a Cristo, ciegos completamente. Por eso hoy hay tanta gente. Y usted los ve y, y los llevan de la mano. Porque a un ciego se le lleva de la mano, si no se... Y, 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 y van siguiendo a, a otras gentes. ¿Por qué? Le dicen, es por acá. Y, 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 y ahí, por ahí los llevan, ¿no? O sea, en, en, en sus rumbos se dicen, acarreados. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No saben a dónde, a dónde vamos a ir ahora? Pues no sabemos, pero seguro una torta y un refresco sí tenemos asegurado. Y sí, nos vamos a apoyar. ¿A cuál candidato? Pues vamos a apoyar. Sí. Entonces, él, es, es no tener visión. Eso se llama no tener visión. Y, 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 y hoy sucede lo mismo. Usted ve las multitudes, se mueven sin visión. Se necesita tener visión, la visión de quien es Cristo. Y eso cambia tu vida. Eh, le decía yo, en segunda de Corintios, capítulo cuatro, versículo tres, dice, Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden, está encubierto. ¿Qué quiere decir eso de encubierto? No está revelado. Si no tienes revelación, pues es que no tienes revelación. Es lo que, está diciendo una palabra por otra. O sea, es lo mismo, definiendo lo mismo por lo mismo. Si, es decir, dice, no tienes visión, porque estás ciego. Pues eso es lógico, si. Entonces, dice, porque en, en los cuales, o sea, en estas gentes, en estas, en estas personas, en esta gente, en estas personas, dice, El Dios de este siglo, el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos. Dice, dice, el Dios de este siglo, cegó la visión espiritual, póngale así, visión espiritual, de estas personas, ¿sí? En este tiempo. Dice, el Dios de este siglo, ¿quién es? Dejemos, dejamos claro, que en la Biblia, dice Dios con minúscula. Entonces, cuando dice Dios con minúscula, está hablando del diablo, ¿sí? De nuestro enemigo espiritual. Este es nuestro enemigo espiritual. Por eso, la ceguera es espiritual. Dice, cegó el entendimiento de los incrédulos. Por eso no creen. ¿Sí? Para que no le resplandezca la luz del Evangelio, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Para que no puedan ver la luz. O sea, si usted está, este, si usted está ciego, no ve la luz. ¿Ok? Vive en oscuridad. Y eso es lo que pasa. Y dice, en capítulo 3, versículo 16 de 2 Corintios, allí mismo, unos, unas líneas atrás, dice, Pero cuando se conviertan al Señor, el velo, ¿qué? Se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Está tan claro ahí que uno dice, pero ¿cómo es que yo no entendía esta verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estábamos ciegos. Cuando hay ceguera espiritual, cuando no hay visión, amados, tropezamos en lo espiritual. Y entonces te dicen, es por aquí, pues por ahí le damos, porque nos están diciendo, no estamos viendo. No estamos, mire, y cuando uno no tiene visión espiritual, uno tiene temor. ¿Sabe por qué? Porque no tienes fe, y tienes temor a todo. Y no vaya a ser que, y no vaya siendo que, no vaya siendo que. Y es la situación de mucha gente el día de hoy. Como no tiene visión espiritual, se deja mover, dice, para donde va la gente. Para allá se va Vicente también, ¿sí? ¿A dónde vas? Pues vamos todos, ¿sí? Y ahora lo que nos mueve mucho es la publicidad. En ese tiempo lo que nos mueve es la publicidad. La televisión, no se diga, ¿sí? Los comentarios de gente que tampoco tienen visión, y como no tienen visión, tampoco tienen discernimiento. Es decir, no conocen, no saben, como no saben distinguir, eso se llama, ese discernimiento. No distinguen. ¿Cómo se ve? Pues está así medio, un bulto, nada más ve un bulto. Pues sí, pues está ciego. ¿Sí? No ve claro. ¿Sí? Y si no ves claro, pues te vas a caer. Y es lo que está pasando, en este tiempo, la gente como no conoce, no tiene visión, se está cayendo, se está tropezando. ¿Sabe? Necesitamos visión. Necesitamos revelación de Cristo. Porque si no, vamos a tener miedo. Para enfrentarnos a los problemas de la vida, o no sabemos cómo hacerle, porque no vemos bien. Y el que está medio ciego y se anda peleando por ahí, le tira guantazos por ahí a otro, y es que ve dos, está veodo, ¿no? Por eso los borrachitos, se fijan, se fijan con los borrachitos cuando se andan peleando, le tiran unas pero bien buenas por ahí, y no le pegan a nada. Es que como ven dos, le tiran al que no está. Entonces, por eso se llama veodo, porque ve dos. Mire, es tan sencillo comprender la palabra de Dios, que si nosotros tenemos esa visión espiritual, podemos caminar hacia la bendición. Podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, porque Dios es un Padre bueno, y yo le dije, un Padre de amor. La bondad que Dios muestra es a través de su amor. Dios le bendice. Voy a una pausa y regreso. Llámenos. No le cambies. Tiempo de despertar. Volvemos. Dios reina en nuestros corazones. Regresamos. Ya es tiempo de despertar. Hazlo con nosotros. Continuamos. Te adoramos, Señor. Levantamos un hombre en alto. Levantamos nuestras manos y nuestro corazón. A ti, Señor. Rey de todo el universo. Que está cerca de nosotros, Señor. Dios, Señor. Nuestra alabanza. Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien verá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Tú eres digno por siempre Y siempre Y tú eres el Cordeiro Santo Santo, santo es Él Levantamos nuestra alabanza Al que en el trono está Santo, santo, santo Dios todopoderoso Quien fue, quien es y quien verá La creación hoy canta Y damos gloria a Él Continuamos, continuamos, queridos amigos Gracias por acompañarnos en esta mañana De, de lunes Estando perdido No sé ni los días que vivo y son Lunes, si sé que es quincena Porque tengo que pagar No porque me van a pagar Por cierto, gracias a Dios Por su apoyo Para este programa Y ojalá ustedes Sienten su corazón El deseo de apoyarnos Por ahí tenemos nuestros números de cuenta Que ahorita se los decimos Banamex es Quinientos cuarenta y dos Cuarenta ciento quince ¿O no, Joaquín? Sí, claro, pastor Banamex quinientos cuarenta y dos Cuarenta ciento quince Y HSBC cuatrocientos cuatro Quinientos veinticuatro Dieciocho ochenta y dos A ver si, a ver si me la sé HSBC cuatrocientos cuatro Quinientos veinticuatro Dieciocho ochenta y dos Ok, ahí están nuestros números Para que usted siente en su corazón El deseo de apoyarnos Le digo, es quincena Nosotros tenemos que ser paganos hoy Había paganos y cristianos Entonces hoy tenemos que ser cristianos Y también paganos Bueno, pues gracias Gracias por acompañarnos en esta mañana Dios bendiga sus vidas Qué bueno que usted nos está sintonizando Gracias a Dios por su vida Saludos a Gerardo Obregón Que dice Yo voy en carretera Y me voy a la Ciudad de México Bueno, felicidades Dios te bendiga Y a toda la gente que está Que está en las carreteras De nuestra ciudad O cerca de nuestra ciudad O donde quiera que usted nos sintonice Buen día Dios le bendiga Ánimo Este es el mejor día de su vida Recuerde que el ayer ya pasó Es historia El mañana aún no llega Quién sabe si llegamos Disfrute este día En la presencia de Dios Y con la visión que Dios le da Esta mañana Muchas gracias Allá A la gente que nos escucha En el mercado de abastos Un saludo a los Dice A don Ladislau Cortés A Gustavo Ander Rendón A quien más Los valientes Dice aquí también Alejandra De Misión del Valle A Daisy Sarita Rendón Sarita Rendón Sarita Rendón Lara Dice Muchos saludos Y pido una oración Con mucho gusto También para Lisbeth Vivanco Dice Ya me desperté Pastor Bueno Buenos días A todos nuestros amigos Que ya se despertaron Y Ayer El día del amor Y la amistad Un saludo A todos A todos nuestros amigos Y Que Hayan pasado Un bonito día Pero Yo les Así como Les decimos Disfruten Todos los días O sea No solamente El día de El día 14 de febrero Sino Todos los días Hagan ese día Del amor Y la amistad Un estilo De vida Un estilo De vida Eso fue lo que hizo Jesús Jesús Amaba A las personas Amaba A la gente Con la que estaba Tenía compasión De la gente Porque cuando Tú amas a alguien Y ves que está mal Te compadeces ¿Sí? Y entonces Ese era El estilo de vida De Jesús Es el estilo de vida Que deberíamos tener Nosotros también Todos los días Jesús les dijo A sus discípulos Ya no los llamo ¿Qué? Dice Ya no los llamo Más Ciervos Ahora son Amigos ¿Y sabe por qué? Porque es Es un grado Más De la relación Del ser humano Y aunque dicen Que Que uno cuenta Los verdaderos amigos Con las Con los dedos De una mano Pues es Esa es una visión Muy pesimista Se lo tengo que decir Si usted es así De esos que dicen Yo amigos No tengo No, no, no Amigos nada más El caballo Dice Y el perro O sea Así sea Así es su vida Sí, así Tener vida No, no, no Ya dejémosle por ahí Vamos Vamos a la palabra Y estamos allá En el evangelio De San Mateo Viendo aquellos Dos ciegos Que iban siguiendo A Jesús Y que lo primero Que Este Que estos muchachos Necesitaron Activar Fue Su Su visión Espiritual O sea Ellos se dan cuenta De que Jesús Es el hijo de Dios O sea Esa es la visión espiritual Tienen revelación ¿Quién se los dio? El Espíritu Santo No hay de otra Allí no hay más No es que fueron a la escuela Imagínense que fueron a la escuela Pues bueno Bien podían ir Porque pues Pues sí Hay este Hay escuelas para ciegos Sí Pero no fue por ir a la escuela Eso fue revelación Del Espíritu Santo Le dicen Jesús Hijo de David Le están diciendo Tú eres el Mesías Tú eres el enviado Tú eres el hijo de Dios Y mire Eso es lo que debemos Nosotros reconocer En Cristo Jesús Tú eres el enviado Tú eres el hijo de Dios Para ti no hay nada Nada imposible Y eso que hace Que uno expanda su visión Abra su campo de visión Sí Que su visión sea amplia Para que usted pueda lograr Aquello que Dios quiere para usted Porque si nosotros tenemos visión Cerrada Una visión Este Como los caballos Esos que les ponían Se acuerda que les ponían A los caballos Lecheros Unos Unos Tapaojos Y le decíamos Tapojos ¿Sí? Así me imagino yo Que habemos muchos en la vida No podemos ver más allá De nuestras propias narices ¿Sí? Pero nuestra visión El propósito de Dios Es que tú veas un mundo De posibilidades Un mundo De esperanza Un mundo Donde tú puedas Realizarte Y ser feliz Donde tú puedas Disfrutar la vida Eso es lo que Dios quiere Dios no te quiere Que estés Allí en miseria En pobreza En necesidad No Dios te hizo Para que tú seas una gente Que tenga éxito No te estoy diciendo Como dicen algunos Es que Dios a todos Nos hizo millonarios No Yo sé que no Yo sé que no Pero sí nos hizo Para que tengamos Prosperidad ¿Qué quiere decir La palabra prosperidad? Que tenga lo necesario Para cuando lo necesitas Así de fácil Y sencillo No es que tú Vas a tener Este Una mansión Allá En la playa Otra aquí Y otra en la montaña No No Olvídate de eso Son sueños guajiros Pero necesitamos saber Lo que Dios tiene Para nosotros Y es bendición ¿Sí? Entonces tenemos Que tener primero Visión espiritual Expandir nuestra visión Segundo Segunda cosa Que tenemos que quitar De nuestra vida Es poner visión espiritual Es quitar los malos pensamientos ¿Sí? ¿Por qué? Porque los malos pensamientos Amados Van impedir Que tú puedas tener Una buena visión Dice El versículo 28 Y llegado A la casa Vinieron a él Los ciegos Y Jesús les dijo ¿Creéis que puedo hacer esto? Mire Cuando Cuando Jesús Les está preguntando ¿Ustedes creen Que yo puedo? Ellos responden Sí, señor Nosotros creemos Que están diciendo Nosotros tenemos Fe Nosotros tenemos Confianza Nosotros creemos En ti Y te echamos Ay, mire Ya está Yo me siento a gusto Ahorita, ¿sí? Ya está echando porras ¿Por qué? Entonces Y ya no más falta Que diga Porque todo lo puedo En Cristo Que me fortalece No, no, no Y ya vámonos ¿A dónde vamos, Joaquín? No, no, no Nosotros no vamos A donde va la gente Nosotros vamos A donde tenemos visión Estimado Joaquín No se me desvíe Nosotros sí tenemos visión Y sabemos A dónde vamos Porque vamos a triunfar Vamos a tener éxito No vamos a seguir A la gente La gente nos va a seguir A nosotros Sabe porque el que tiene visión Tiene liderazgo Y usted es una persona Que Dios la hizo Para servir Pero para servir En liderazgo Sí Le estoy hablando a usted Me dice No, yo no me la creo No, pues créasela Porque estos chavos Se la creyeron Dijeron Sí, señor Sí, creemos ¿Creen que yo puedo? Sí, sí, creemos ¿Estaban ciegos todavía? Sí, todavía estaban ciegos Y ya creían O sea Estaban pobres Sí, estaban pobres todavía ¿Tenían necesidad? Sí, tenían necesidad Pero entonces ¿Ya creían? Sí, ya estaban creyendo Eso es lo que yo Estoy diciendo a usted No es No es por lo que Lo que usted está viendo Sino es por la fe Que usted está activando O sea La fe se activa Cuando no está No, pues ¿Qué chiste es? Dice Lo que Cuando uno ve que ya está hecho Ah, entonces ahora sí creo No Eso es creer Dice es ver Para creer No, pues no No, yo creo para ver Eso es visión Yo creo para ver Porque no Porque Sin fe No hay visión Pero hay gente que dice No, si no lo veo No lo creo No iba a ser como dicen los niños ahora No manches Sí, sí No Necesitamos 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 queridos amigos Si usted que me está escuchando Ay, Dios ¿Cómo le puedo decir? Que tenga un estilo de vida De acuerdo a la palabra de Dios Que tenga fe en el Hijo de Dios Y que pueda decir Señor Jesús Yo sé que tú eres el Hijo de Dios Que eres poderoso Para cambiar y transformar vidas Que esta situación Por la que estoy pasando Que esta ceguera Para ti no es nada Señor Y que yo puedo esperar Que tú hagas un milagro Sí Sí, sí Si la tarjeta de presentación Del Señor Jesucristo Son los milagros Es nada más para presentarse Porque no se la pedimos Señor ¿Me puede darse una tarjetita? Ya, sí De a cómo va a ser Sí, sí, sí Entonces Pero si Él nos ha dicho Pedid y se os dará Buscad y hallaréis Tocad y se os abrirá No dijo Si lo mereces No, no es si lo mereces Si te portaste bien No, no es si te portaste bien Es si crees En el Hijo de Dios No si crees en ti Porque si crees en ti O sea, ahí síguele Pero si crees en el Hijo de Dios Si crees que Él puede Y tú crees que puede recibir Lo vas a tener Esto es fe Esto es visión Le doy gracias a Dios Por esta palabra Y espero Que usted no se deje influir Por lo que dice la gente O por lo que le dice la televisión O por lo que le dicen Los políticos O por lo que le dicen Todo el mundo Y ahí va para allá Y se mueven para allá Las multitudes se movían Y se movían para todos lados Pero no veían claro, amados Porque no tenían visión Pero usted debe tener una fe firme En Cristo Jesús Crea para ver ¿Sí? No espere ver Para después creer Voy a una pausa y regreso No le cambie Es tiempo de despertar Volvemos en un minuto Dios reina en nuestros corazones Regresamos Ya es tiempo de despertar Hazlo con nosotros Continuamos Gracias por ser bueno Gracias por salvarme Gracias por salvarme Gracias por la cruz Gracias por pagar por mí Gracias por tu compasión Gracias por tu luz Gracias por tu vida Gracias por ver Gracias por ver Jesús Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor Gracias por tu amor a Erandi Quintero y a Don Rubén Garnica, saludos gracias a Dios por sus vidas que bueno que nos sintonizan esta mañana y también estamos saludando a Catalina Gil a Paulina Gil a Don Raúl también, gracias, gracias por escucharnos al Malilia Osornio gracias, bendiciones y aquí tenemos a alguien más que nos está enviando saludos dice, buenos días, pastor, bendiciones pero no me da su nombre su teléfono, si está aquí pero bueno, gracias, gracias ahorita le digo, termina en 46 este, quien más otro teléfono que termina en 15 dice, saludos para mi esposa Juanita bueno, pues ahí está, saludos a su esposa Juanita, y otro que termina su teléfono en 41 dice, buenos días, pastor, soy Marco y familia, saludos desde acá, desde Tecama en el Estado de México allá por, ¿cómo se llama este lugar? la salida Pachuca, sí un saludo por Ecatepec pues vamos adelante de Ecatepec saludos a toda esa gente que nos escucha en el Distrito Federal gracias a Dios bueno, ya no se llama Distrito Federal, ¿eh? ya se llama Ciudad de México saludos gracias a todos los que nos están escuchando esta mañana, tenemos aquí más más saludos este día don Ricardo Urrutia dice que va en carretera dice, bueno saludos Ricardo cuidados, cuídate que Dios te bendiga sí, de Roberto Zamora que maneja una combi azul bueno, a todas las combis azules, moradas verdes, rosas coral, me dijeron Roberto Mora don Víctor Luna Mariano y José que están manejando sus combis Víctor Cruz Alcántar también bendiciones dice, puede orar por la gente que está en Oakland, California bueno, pues saludos allá de la familia Mesa Suárez bendiciones de allá del mercado de Abastos la señora Alma Mesa Ochoa y el señor Martín de la carnicería bueno, ahí está el saludo Martín Maldonado bueno, ahí está el saludo saludos Martín Martín Maldonado y a Mario también Mario Maldonado se me esconde el Mario saludos, saludos a este como se llama Rufina y y Mauricio un saludo gracias, gracias por escucharnos esta mañana señora Esther Ayala de de la aldea y Gustavo González de allá de Capula un saludo a la gente de Capula y a todos nuestros amigos que nos sintonizan en la ciudad del lago en Pátzcuaro en Quiroga en Sinsunzan acá en la región del lago de Cuitseo en Copándaro Chucándiro y qué más San Sebastián San Sebastián ahí está San Agustín del Maíz por ahí este Angélica bendiciones gracias a Dios por su vida ojalá no esté escuchando esta mañana bueno, allá en el campo allá así se levantan temprano allá de todos modos allá uno es el que echa a perder el negocio cuando va y se levanta tarde Dios les bendiga saludos a todos y bueno pues estamos este cerrando ya nuestro programa esta mañana no se le haga tarde faltan seis minutos para las siete dice dice que estos dos muchachos que eran ciegos eran ciegos sí tuvieron fe o sea tuvieron visión espiritual yo le dije que la visión espiritual es independiente de la visión física muchos de nosotros aunque tenemos visión física no tenemos visión espiritual ¿por qué? usted aunque ve no ve sí está impedido de su visión su visión es corta no alcanza a ver más allá como le dije de su propia nariz ¿por qué? ¿por qué le digo esto? porque donde está usted usted está este atorado allí no ha salido de esa situación y sabe porque no ve el camino para salir pero si usted tuviera esa visión esa fe ese ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece ya se hubiese salido de esa situación por eso es importante que tengamos dice la palabra de Dios que tengamos visión y dice y llegado a la casa vinieron a mí me me impresiona esa vinieron a él los que necesitaban ¿sí? vinieron los ciegos ¿a dónde? ¿a dónde llegaron? a la casa del Señor sí vinieron a casa a mí a mí póngase a ver es que hay gente que quiere servicio a domicilio le voy a decir sí pero no en el Señor es ven al Señor ven a casa búsquelo vengase vengase a la iglesia no deje de congregarse como algunos tienen por costumbre el día de ayer no tuvimos la oportunidad y qué triste se siente no poder este reunirse y desgraciadamente nada más por bueno no lo digo por qué pero bueno este nos bloquearon esa ese ese tiempo pero como dice la Biblia hay de aquellos por los que vienen los tropiezos más les valiera no haber nacido sí más les valiera no haber nacido porque si tú te opones a Dios si tú estás peleando contra Dios Dios no ha te vengo a dar una noticia Dios no ha perdido ninguna batalla ninguna ninguna y todo aquel que se haya peleando contra Dios va a caer al suelo se lo digo no porque quiera haber caído sino porque es la ley de la vida se lo estoy diciendo hay de aquel que lleve a otro inocente sí a una a un ciego guiando a otro ciego tenga mucho cuidado no se halle peleando contra Dios Gamaliel le dijo dijo no nos metamos con estos discípulos dice porque qué tal si es de si es de Dios van a salir van a van a van a sobrevivir si no es de Dios se van a acabar como todos los movimientos han acabado pero si es de Dios yo no me quiero hallar en contra de Dios sí porque Dios no ha perdido ninguna batalla y dice dice esta parte del evangelio dice y vinieron a él los ciegos a la casa dice vinieron a la casa ¿a dónde hay que ir por el milagro? reúnase congreguese véngase a la iglesia véngase a fuente de vida usted no tiene lugar donde ir véngase allí va a encontrar su milagro porque la Biblia lo dice así porque luego me dice es que ore porque pues allá mi esposo no quiere venir que se quede pues está bien mire yo si voy a orar si voy a y Dios es tan misericordioso que puede hacer un milagro porque yo le dije hace rato la carta de presentación de nuestro Señor Jesucristo son los milagros si él se presenta y te da tu carta de presentación un milagro ¿sí? un milagro ¿sí? pero lo normal lo común lo clásico es que usted y yo tenemos que ir a la casa del Señor y vinieron dice a casa y entonces este versículo dice Jesús les dijo ¿creéis que pueda hacer esto? y ellos dijeron sí Señor tenemos fe es lo que necesitamos fe entonces les tocó los ojos diciendo conforme a vuestra fe o sea hecho la medida de tu bendición tú la pones tú pones la medida de tu bendición conforme a tu fe te sea hecho dice y los ojos de ellos fueron abiertos y Jesús les encargó rigurosamente diciendo mirad que nadie lo sepa olvídate ya de tu pasado ¿sí? esa es la cuarta parte olvídese de lo pasado tiene ahora un nuevo estilo de vida una vida nueva en Cristo Jesús Dios le bendiga querido amigo déjeme orar por usted Padre en el nombre de Jesús todos los que hemos estado reunidos esta mañana a través de la radio te pedimos Dios que bendigas nuestros hogares que bendigas nuestra ciudad que bendigas nuestras nuestras familias mi Señor mi Señor Jesucristo te pedimos que nos guardes en el hueco de tu mano que ninguna arma forjada contra nosotros prospere y que este día Señor podamos andar en tus caminos perdona a todo aquello Señor que hemos hecho malo y de aquí en adelante pedimos que tu bendición esté sobre nuestras vidas Padre ten misericordia de nuestra ciudad quita toda esta idolatría Señor no vea Señor el pecado y la maldad de esta ciudad Señor sino ve con ojos de misericordia Señor sabemos que tu eres el Hijo de Dios sabemos que tu veniste a esta tierra y que veniste por nuestros pecados por eso fuiste a la cruz pero resucitaste y estás sentado a la diestra del Padre o sea que eres un Dios vivo un Dios que nos ama y un Dios que nos guarda un Dios que nos protege y un Dios que espera que nosotros tengamos la fe para seguirte gracias Señor te pedimos que aumentes nuestra fe y que nos des gracia delante de ti y gracia delante de la gente a ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos amén amigos gracias por haber estado con nosotros nos despedimos Joaquín si muy bien pastor pues que tengan un bonito día que Dios los bendiga sean felices recuerden Dios es bueno y al que cree todo le es posible la vida es bella sonría hasta mañana amén